Me mata cuando me miras y no te hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi brazo quiere amanecer Los dos desnudos yo que voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías sintiendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos son los tres esos intensos En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Hacerlo hasta que amanezca Hacerlo hasta que amanezca Hoy vamos a romper el hielo Hacerlo hasta que amanezca 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 Más en tu cara me matan Místico El de la melodía logra Lucky Mikel White Masterpiece Nuestra obra maestra Lo magnífico Lo magnífico Místico Jala Lucky Mikel White Rampo Llegaron los rabiosos Lucky Mikel White Masterpiece